Hay celebraciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Estamos aquí transmitiendo esta noche desde Televisa Chapultepec en la Ciudad de México. Vamos con mi compañero Arturo Cerda Díaz, que se encuentra sobre el Paseo de la Reforma. Esta noche, gran celebración para recibir el año 2016. Querido Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches, Goyo. Muy contentos aquí, porque este ángel de la independencia, la columna del ángel, la glorieta, el Paseo de la Reforma, la principal avenida de aquí de la Ciudad de México y del país, está de fiesta. Con los ciudadanos del norte, que en un rato más, van a ser el número principal de esta fiesta que ha organizado el gobierno del Distrito Federal, para alrededor de 75 mil personas que se espera asistan. En este momento, Jorge, el coque Muñiz, interactuando con el público en el escenario, ya ha cantado baladas, ha cantado chistes, ha hecho imitaciones, y está todavía levantando el ambiente mucho más para lo que va a ser el número principal. Hace rato, todavía a las seis y media, cuando empezó esta celebración, hora y media se convirtió este lugar en una enorme pista de baile para miles de personas, con un grupo musical que tocó ritmos de todo tipo para que la gente de todas las edades que se encuentra aquí congregada pudiera bailar, pudiera empezar con esta celebración. Está siendo vigilada por alrededor de 4 mil elementos de la Policía Capitalina para garantizar que esta celebración se lleve con seguridad. Y en orden de aquí, saludos desde la Ciudad de México, para la gente de Monterrey, de todo Nuevo León, los mejores deseos de la gente de la capital para nuestros hermanos en el norte del país en este 2016. Igualmente para ti, igualmente, mi querido Arturo, muchas gracias. Gracias por esta información. Desde el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, hay miles y miles de familias ahí reunidas disfrutando un espectáculo musical. Están los Tigres del Norte como plato principal de este espectáculo que se realiza aquí en la Ciudad de México.